Volvemos al Congreso de la Nación, está la diputada de Unión por la Patria, Cecilia Murió, llegando al Congreso de la Nación. Literal, creo que no. ¿Licieron conciencia del discurso del presidente o no? ¿O pasó otra cosa? No, me parece que es una gran chantada. El discurso del presidente es el discurso en campaña, el mismo que ahora. A los únicos que se le entiende la decisión de acompañar al presidente son a los 37 diputados de la Libertad Avanza, que votaron la motosierra, el ajuste, que votaron este programa de gobierno. ¿Diputados de estos diputados del radicalismo del partido? Problema de los radicales, no lo que se conozco. Nosotros deberíamos pedir la expulsión de Scioli, por ejemplo. ¿Va a salir usted a la calle con los manifestantes, diputados? Estamos sesionando, me parece que en el mismo momento, pero vamos a ver cómo evoluciona el día. ¿Puede volver a comisión el proyecto, diputada? ¿Qué le parece, diputada, el operativo de seguridad? Desmedido. El operativo de seguridad es desmedido. Yo venía para acá y parecía que íbamos a una guerra, no a una sesión. ¿Puede volver a comisión el proyecto como una estrategia, como para tratar de haber de modificado? No creo. Estas cosas hay que intentar resolverlas. Y si todos hacen lo que hicieron hace dos meses, hoy podemos salvar la fórmula de movilidad jubilatoria. Es el punto, ¿no? Es el punto. La estrategia de Unión por la Patria es impulsar, presionar hoy a todos los diputados que en su momento votaron a favor, que hagan lo mismo y exponer eventualmente a los que están cambiando su voto. Esa es la estrategia de Unión por la Patria. Hay que ver después, cuando se cuenten los votos en el recinto, cuál es la estrategia que sale. De todos modos, hay tantas estrategias en simultáneo que probablemente salga algo que nadie esté esperando. La sensación es que se termine la ocasión de la sesión. Vamos a ver cuántos diputados se presentan hoy en la Cámara.